Bueno, en primer lugar quería disculpar mi ausencia, pero hoy tenía clase y además no podía faltar a la clase, con lo cual, aunque he tenido dos horas, he dado una, pero mientras voy a Rabanales he venido, pero bueno, he venido justo a dar mi ponencia y espero que Noel Muñiz, que es nuestro subdirector del CITEC o director adjunto, pues haya podido realizar las labores de coordinación y supongo que también habrá escogido para después las conclusiones. Además, las conclusiones las tenemos que hacer en otro momento, una vez que yo vea todos los vídeos, ¿no?, o que veamos. Bien, teníamos pensado que nos acompañara José Miguel Ramírez Uceda, que también es uno de los miembros del CITEC importante, nuestro director técnico, pero ha sido hace unos días papá y tiene otras obligaciones, con lo cual me ha dejado a mí solo el que pueda explicar un poco qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los proyectos más importantes con un solo objetivo, creo, que es el poder intercambiar, me imagino que también vosotros lo habéis hecho con ese objetivo, intercambiar experiencias, incluso, si es posible, después en las conclusiones, tratar de crear una red de centros, incluso una asociación, ¿por qué no? Bueno, ya Miguel estará por aquí, ¿no? Miguel tiene experiencia, Miguel Gea, ¿dónde está? Se nos ha ido. Tiene experiencia en este tipo de asociaciones que nos vinculan de alguna forma y que hagan que intercambiemos esta experiencia. Bien, en primer lugar, y como dije al principio, en quienes somos, por una parte tenemos una serie de instituciones, la Universidad de Córdoba, a través del grupo de investigación EATCO, pues solicitó a profesionales digitales de la correspondiente proyecto y se creó el CITEC, pero, como dije, hay una serie de empresas, como es el Centro de Producción Multimedia de Televisión Interactiva, para la televisión interactiva, CPEMETI, que es una empresa de base tecnológica, spin-off de la Universidad de Córdoba, que es la que, en definitiva, sustenta, junto con las empresas colaboradoras, pues todo el mantenimiento y todos los proyectos que se realizan en este centro. También hay una fundación que se llama Red Especial, una fundación ibero-latinoamericana, y otra serie de empresas como el Centro de Innovación Multimedia y Animación, Domedia, etcétera. Estas son las entidades que, como dije, también son las fundadoras, la Universidad de Córdoba, por supuesto, el programa de profesionales digitales de Red.es y la CRUE, y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, que es el que ha puesto no solo las instalaciones, sino que también estamos colaborando con ellos en todo el tema del proyecto Mentora, de la creación de Startup, de mentorización y búsqueda de talento. Por supuesto, una de las entidades fundadoras, el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, que aquí veo a su secretaria general, Rabanal es 21, y el consorcio Fernando de los Ríos. Bueno, está aquí el exdirector general, Juan Francisco Delgado, que también es ahora colaborador, consejero y asesor del CITEC. La UNIA, que es la Universidad Internacional Andaluza, y la Universidad de la Laguna. Y las empresas que han sustentado, que son socia y que han sustentado todos los costes y que estamos… son socia fundadora, CPMETI, CIMA, Redación 7, SCOPE, Forma Animada, y ahora hemos metido una productora de cine. Cada una de ellas tiene un perfil. CPMETI, que es nuestra empresa de base tecnológica, se dedica a I+.D., a desarrollo de plataformas, fundamentalmente de televisión, de IPTV, y con todos sus verticales. CIMA es el Centro de Innovación Multimedia y Animación, que se dedica más a todo el tema de contenidos digitales relacionados con la realidad virtual, realidad aumentada, animación 3D, etc. En Redación 7, como sabéis, es la productora de Paco Lobatón, que es presidente honorífico del CITEC, y que se dedica a… bueno, a lo que él se dedica a producción de un periodismo y de investigación. Últimamente hemos hecho con él una serie de capítulos que se llama… Son 12 capítulos de una serie que se llama Informe Lobatón. Bueno, ellos han colaborado en estos capítulos. y Scope es una empresa que se dedica más a la televisión, desde anuncios y ha compartido con nosotros el consorcio para el proyecto de la IPTV interactiva. Necesitábamos una empresa que trabajara en estos temas y que pudiera repercutir. Ellos hacen programas de televisión de todo tipo. Forma Animada es una de las pocas empresas de animación 3D que quedan en España fuertes. Con la crisis se han hundido mucho. Y con ellos también hemos hecho… Y por último, hemos creado nosotros una empresa que es una productora de cine, porque tenemos ya casi todos los ámbitos, pero nos faltaba el cine. Y estamos produciendo una película desde Beatilla Fil, Beatilla es donde nos reuníamos, es un bar de aquí, de Córdoba. Y como normalmente a las productoras se le ponen nombres así, cachondo, pues le hemos puesto el nombre de ese bar y el logo de una monja. Estas son las instituciones que o bien son partners o bien son clientes o instituciones que colaboran con nosotros o proveedores que, por ejemplo, Radio Televisión Española y Canal Sur han participado en los requerimientos de la plataforma IPTV que hemos desarrollado para que después lo hagamos en función de esas necesidades que ellos tienen para lo que va a ser la nueva televisión digital interactiva. La misión, bueno, fundamentalmente este centro, bueno, ahí tenemos una foto donde aparecemos Juan Francisco y yo con Negroponte, ¿no? Porque en un congreso que organizó el consorcio Fernando de los Ríos, donde Negroponte está viendo y estudiando nuestro IFRITABLE, ¿no? Pero la misión es conseguir que todas las personas tengan por igual la oportunidad de acceder. Nosotros siempre de acceder y conocer y utilizar internet, de tratar de necesidades que cualquier persona independientemente de su diversidad, de su poca integración en este mundo, pues le facilitemos y rompamos esa brecha digital y hagamos que cumplir nuestro fin, que es ayudar a través de la red a muchas personas que están en los pueblos, en las zonas rurales, que son más difíciles de acceder o lo tienen más difíciles de acceder a esta tecnología, ¿no? Tenemos tres redes, una red especial, es una red iberoamericana que está por toda Iberoamérica, se fundó en 1998 y que, como mínimo, nos reunimos una cada año o cada dos años en un país distinto, el año pasado fue en México, y montamos un congreso, se llama Congreso Ibero-Latinoamericano de Informática Educativa para Personas o para Niños con Necesidades Especiales, y la red EVA de la UNIA, que es una red también iberoamericana de muchas universidades, de espacios virtuales de aprendizaje. ¿Cuánto me queda? ¡Joder, qué duro eres! Y la red AUTI, que es una red financiada por la CITED, que contiene, me parece que más de 48 universidades iberoamericanas y españolas, que es una red de aplicaciones usables para la televisión interactiva. Sabéis que ahora mismo en Iberoamérica están pasando de la televisión digital directamente a la televisión, perdón, de la televisión analógica directamente a la televisión digital interactiva. Bueno, pues nos reunimos, ya nos hemos reunido el primer año en Argentina, el segundo año aquí en Córdoba, y el tercer año, que es este, pues en noviembre vamos a Brasil. Espero que nos renueven otros tres años, puesto que estamos consiguiendo mucha sinergia y estamos consiguiendo muchos proyectos entre Iberoamérica, y una cosa muy importante, estamos consiguiendo crear un estándar que une la IPTV con la TDT, con el estándar de TDT que ellos tienen, que es un estándar japonés-brasileño. Brasil es el que ha trasladado ese estándar de la TDT, no han escogido el estándar europeo, ni el americano, ni el chino, y lo han hecho suyo, está en software libre con un kit de desarrollo o con un lenguaje que se llama, vaya con lo de Ginga, y bueno, ahí estamos tratando de estandarizar y de que nuestra plataforma IPTV, pues sean, ya lo hemos conseguido en Brasil, ya lo hemos conseguido en Ecuador, Argentina, y tratamos de que este estándar, por lo menos ahora en Iberoamérica, que están muy interesados, pues tengamos usuario y se haga, y pase a ser un estándar de facto. Aquí, en España, como se empezó con la TDT, se apostó por la TDT, yo dije que la TDT nacía muerta, porque la TDT es muy difícil hacer televisión digital e interactiva, ahora ya lo están entendiendo, y lo que están es mezclando IPTV con TDT, como vosotros sabéis. Hemos desarrollado distintas acciones, como los congresos de Iberoamericanos de Informática Educativa Especial. Existen cuatro áreas en el CIT, una área de producción y experimentación, una de programas formativos, un espacio colaborativo de difusión de resultados, donde ya se han creado los proyectos Mentora y Media Lab, que después explicará Juan Francisco, no sé si ya lo ha explicado, te toca explicarlo después. Y, bueno, también tenemos relaciones con todos los polos de excelencia y de transferencia tecnológica entre la universidad y las empresas y la sociedad. Un pequeño vídeo de un mago que trabajó y colaboró con nosotros, se llama Jorge Luengo, que es campeón del mundo de magia, tiene tres carreras de ingeniería y su número de magia se basa en eso, en el ingenio y en las tecnologías. Hola, soy Jorge Luengo y voy a contaros cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestras vidas. Poder comunicarnos con un amigo a cientos de kilómetros de distancia, ahora es posible. También visitar cualquier lugar del mundo, desde el sillón de tu casa, cómodamente. No sé lo que dice. Sin embargo, la tecnología todavía no nos permite sentir el frío del polo norte, la humedad de Venecia o el tacto de una flor. Este vídeo lo vamos a presentar en Ficot y al final él sale de la pantalla y pasa de lo digital a lo real y da una ponencia conmigo. Por eso al final veréis un efecto, que es el efecto que hemos tenido que hacer para que él haga su número de salir de dentro del vídeo. Para lograr todos estos proyectos, nace el Centro Tecnológico, el CITEC, un espacio de la Universidad de Córdoba creado para hacer realidad los sueños utilizando la tecnología. Cuenta con un gran equipo humano, altamente cualificado, que centra su trabajo en la formación de nuevos talentos, la investigación de distintos campos de la tecnología y la producción y desarrollo de aplicaciones, vídeos, 3D y todo aquello que puedas imaginar. El CITEC es el laboratorio que por fin logra y consigue transmitir los conocimientos de la universidad y ponerlos a vuestra disposición. Es el lugar donde se hace realidad. Imaginad que todo esto es posible. Se me convence. Demasiado formal. Demasiado informal. Esto sí me gusta. Aquí es cuando él sale de la pantalla de vídeo al espacio real. Este es otro vídeo de un minuto donde vais a daros una idea de lo que es el CITEC, que es un programa de Canal Sur. La era de los contenidos digitales ha abierto el horizonte a un crecimiento económico y creativo sin precedentes que se gesta en instalaciones como el Centro para la Innovación Tecnológica en Contenidos Digitales de la Universidad de Córdoba. El CITEC combina formación, investigación y producción para acercar el sector audiovisual español a campos como la televisión digital interactiva, la realidad virtual, la animación en tres dimensiones y la programación de videojuegos. La filosofía del centro se basa en un estrecho contacto con las empresas para que cuenten con la última tecnología y la mejor formación. Gracias a ello, ya ha comenzado la producción que pondrá Andalucía a la vanguardia de los contenidos digitales. Andalucía es futuro. Aquí está otro. Y ahora os digo que una película como Avatar de James Cameron puede rodarse íntegramente en Córdoba. ¿Os lo creeríais? Pues así es, concretamente en el plató virtual más grande de toda Europa, ubicado en el Centro para la Innovación Tecnológica en Contenidos Digitales de la Universidad de Córdoba. El CITEC, un centro de excelencia equipado con la última generación en 3D, realidad virtual y estereoscopia. Hoy conocemos los últimos proyectos que allí se están llevando a cabo. El CITEC es un centro de innovación tecnológica en contenidos digitales. Es la unión entre la universidad y las empresas de forma que la universidad transfiera el conocimiento y éstas a su vez también puedan colaborar con los grupos de investigación que hay en la universidad para que entre todos tengamos un resultado de un nivel de excelencia. Bueno, hay tres áreas. Fundamentalmente está el área de formación con las empresas y con la experiencia que tienen estas empresas. Después tiene un área de investigación y de desarrollo en sistemas de estereoscopía, realidad virtual, realidad aumentada, que es lo que aportamos a las empresas colaboradoras. Y después tenemos el área de producción, que quizás sea la más importante, que sería así que la hacemos íntimamente ligado a las empresas colaboradoras e incluso empresas socias del CITEC. Hemos producido desde películas, cortos, videojuegos, etc. Estamos desarrollando la Córdoba virtual de forma que podemos representar la Córdoba del siglo X en un espacio y en un móvil o en una tableta y al moverte por ese espacio nos está saliendo exactamente lo que veríamos si estuviéramos en el siglo X. Y hemos terminado una plataforma o la primera plataforma de televisión digital interactiva por Internet totalmente accesible y usable en 3D, que es lo que tenemos atrás y que en breve empezará ya a estar en todos los hogares. Bueno, sobre MentorMediaLab hablará más tarde Juan Francisco, con lo cual el tema de mentorización es uno de los proyectos que estamos tratando de los proyectos que estamos tratando de extender al resto de los centros. Y entre las producciones que hemos desarrollado más importantes, en colaboración siempre con estas empresas, ya sean socias o ya sean empresas colaboradoras, está Alfred y Ana, Los productores de 30 años de oscuridad presentan una historia de amor y música. Toda la animación y renderización se hizo en el CITEC. Tenemos estaciones de trabajo muy potentes, pero tenemos también un servidor de RENDE con mil microprocedadores. Muy más rápido, esta es una película, una TV movie, una película para la televisión que se llama Evita percance educativa, que se estrenará en las navidades de este año. Se llama Evita percance, salva la navidad. También tenemos un laboratorio de usabilidad con el Instituto de Biomecánica de Valencia, donde se hacen todas las pruebas de interfaces, no solo de televisión interactiva, sino también de cuevas virtuales, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Y por no haber quitado lo del wifi y por no ponerme las gafas… Muy rápidamente, las instalaciones con el equipamiento. Tenemos un laboratorio de usabilidad virtual y aumentada, el sistema inmersivo en 3D, el sistema de captura de movimiento, mocap. Tenemos tres sistemas de realización y de edición en 3D, dos cámaras 3D y cuatro cámaras de alta definición. Después, bueno, las distintas productoras no han cedido muchas más, tenemos un plató de grabación. Y 80 estaciones de trabajo que están repartidas entre el laboratorio de I+.D. y las aulas. Y que a su vez… Este es un videojuego que ha salido ahí también. Vamos a poner el video. Que además se puede utilizar con un sistema de movimiento. Porque es… También desarrollado… Lo que hemos hecho es… Todo esto está hecho con Unity, pero hemos hecho una herramienta que acaba de salir y que el mes que viene ya va a pasar a poder utilizarla todo el mundo. Va a costar muy barato en la tienda de app de Unity, que se llama GameFlow, ¿no? Y que esa es la primera herramienta que hemos desarrollado. ¿Para qué? Para que aquellos que no… Que le cueste un trabajo la programación en Unity, con un interfaz totalmente visual, pueda hacer videojuego. Pero ahora estamos terminando una segunda herramienta que se llama Siesta Unity Author, que nos va a permitir ya, por medio de plantilla, hacer videojuegos, serious games, simulaciones, etcétera. Y que quiero que me gustaría también que probarais vosotros en plan beta, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. Este es el ecosistema Siesta Cloud, que es una plataforma en la nube donde hay una serie de verticales. Tenemos el vertical de Siesta TV, que es para ocio, para la televisión. También el de teleformación, que lo hemos llamado Tu Learning, domótica, salud, etcétera. La característica es que es interoperable, abierto y escalable. Estos son cada uno de los productos verticales que han salido de la plataforma, que evidentemente le hemos puesto el nombre de Siesta para no tener que ir registrando. Siesta lo hemos registrado en todo el mundo. Siesta es el acrónimo de Sistema Integrado de Servicio y Tecnología Ayuda o Avanzada. Y, bueno, por cada vertical, pues, según a dónde va dirigido, pues, le ponemos si es para domótica, si es para domo. Tenemos un ecosistema, una red social de teleasistencia y telemedicina, lo que es la televisión interactiva y el sistema Tu Learning. Evidentemente, funciona sobre todo tipo de, por supuesto, sobre la Smart TV o cualquier otra televisión, siempre que le pongamos su correspondiente Z-Bot. El sistema operativo que va en Z-Bot está basado en Linux, se llama Siesta OS, pero ahora ya lo hemos pasado a Google TV. Y, como me están diciendo ya que me pare, lo último es poner un vídeo de cómo funciona esta plataforma que estará dispuesta, bueno, de una de los verticales que es la IPTV, que estará dispuesta para todos vosotros dentro de la red que estamos creando. Bueno, la interfaz se basa en que debe ser o bien en un tablet o bien por un mando a distancia con seis botones. Para que sea usable no podemos tener más de seis zonas pulsables en la pantalla y esto lo cumple. Laura, ¿cómo estás? Bueno, tiene un agente inteligente que por voz podemos dar las órdenes. Si yo le digo el color, como me lo ejecuta, pero también puedo interactuar y decir que se encienda la luz del salón o que me pongan una película del oeste. Y no quiero entretenerme. Muchas gracias. Porque me he pasado del tiempo y yo soy el que tiene que coordinar el tiempo. Muy bien, gracias, Carlos. Si desea alguno de vosotros realizar alguna pregunta, por favor. Sí, no hay preguntas, ¿no? Bien, pues entonces pasamos a la última presentación relacionada con las experiencias y los resultados de los centros de producción. Sí, bueno, es a través de un vídeo, de hecho. Así que... ¿Es un vídeo? No, que la presentación es a través de un vídeo. Sí.